Bueno, pues lo dicho, uno de esos juegos que pasaba desapercibido si nos acordamos en aquel gran plan de Riot de, bueno, no solo ser Riot Games, sino pasar a ser por fin Riot Games, de empezar a sacar nuevos juegos, nuevos modos, formas diferentes de, por qué no decirlo, ¿no? Ganar espectadores, ganar público, ganar jugadores, ganar más dinero, por supuesto, también. Pues lanzó TFT ya hace ya casi dos años, de hecho creo que es en julio, cuando cumple dos años este modo, este autobattle que venía a razón, bueno, del auge, ¿no? Que habían tenido los autobattles en aquellos tiempos, hablamos de 2019, ¿no? Época pre-COVID, parece todo súper lejano, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Y un juego que ya cumple dos años, pero siempre se suele decir, ¿no? De que está pasando un poco desapercibido, de que sí hay competiciones, pero que es complicado de seguir y demás, que tienes que estar muy dentro, un meta muy cambiante, muy complicado. Y al final casi la gente lo engloba en esa misma categoría, donde están los TCGs, los juegos de cartas, los trading card games, aunque no es lo mismo un autobattle que un TCG, pero como que parece que se ha quedado en ese público. Así que hoy nos hemos traído a una persona que estuvo por aquí, por Giants, que está ahora en Team Liquid y que es un gusto saludar, porque está por primera vez por aquí en el más que lo les. Nudibu, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, tío, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar por el programa, la verdad. ¿Cómo va el día? Pues aquí estamos, de lunes, nuestros lunes son por cuatro de curro, porque tenemos aquí el programa y todo, pero con ganas de empezar la semana y sobre todo de hablar contigo lo que te comentaba, ¿no? De un juego que va a cumplir ya dos años, bueno, hablamos de juego, pero ya decimos, ¿no? Rayo todavía lo denomina un modo de League of Legends. Se cumplen casi dos años de ese TFT, han pasado muchas cosas durante todo este tiempo, ha cambiado diametralmente el juego de esa primera época, lo que hemos visto, pues primero con Galaxy, ahora con este nuevo set y demás, o sea, cambiando siempre rayo mucho las tornas y tú como experto principal, que eres posiblemente uno de los mejores jugadores de nuestro país en general, ¿cómo crees que ha envejecido el juego en estos dos años? ¿Cómo está TFT hoy en día? ¿A nivel diseño te refieres principalmente o desde qué punto de vista? Sí, sobre todo a nivel diseño, a nivel metagame, ¿no? Que es lo que ya digo, está cambiando más constantemente Riot. A ver, yo creo que cada set tiene una mecánica mucho más currada y en nivel diseño de los campeones que la anterior, eso desde luego. Lo que pasa es que el equilibrio en eso siempre es complicado porque, por ejemplo, el set 5 ahora mismo puede ser probablemente el set mejor diseñado de todos en relación a lo que son mecánicas de campeones y tal, pero siempre tiene ese balance, ¿no? Si hago un set muy balanceado, no hay mecánica de espectacular y no sea divertido de ver y tal, o sea, no sé cuánto juegas tú o cuánto juegas a la gente que ve este programa, pero, por ejemplo, los chosen eran lo más espectacular que ha habido en TFT, ¿no? Y, sin embargo, eran también lo más desbalanceado que ha habido en mucho tiempo. Entonces, a nivel diseño me encanta, es verdad que casi siempre hay algo roto, ¿no? Porque, bueno, no nos olvidamos de eso, pero pienso que en ese camino lo están llevando guay, lo que pasa que, bueno, no sé, debe ser difícil escribirlo, la verdad, desde su parte, tío. Hombre, es un autobattle, además. No sé, esos problemas, sobre todo, que tenía al principio de targeting, todavía escucho muchas veces en vuestros streams de muñecos que se buguean y demás, ¿cómo está funcionando el comportamiento del juego? ¿Está Riot pendiente de lo que dice la comunidad? Porque Riot se diferencia por eso, ¿no? De escuchar a la comunidad y hacer que sus juegos, por lo menos, sean limpios y que no tengan errores. ¿Está TFT mucho más maduro de lo que estaba, imagino, en 2019? Pero no sé si está ya en un punto que tú dices, oye, es un juego confiable y no pasan cosas raras. A ver, bueno, vamos a decir que sí y que no, ¿vale? Es decir, hay cosas para las que sí, o sea, por ejemplo, nosotros como creadores de contenido tenemos una línea de comunicación directa con Riot. Ahora, ¿cuántos nos escuchan, pues? Bueno, depende, ¿sabes? Es decir, hay algunas cosas que más, otras cosas que menos. Es verdad que han mejorado, ya te digo, para muchas cosas, para bien, pero luego, por ejemplo, el formato competitivo en muchos aspectos sigue siendo un poco meme, entonces eso se puede dejar algo que desear, ¿no? Pero que vaya, que sí, que supongo que si nos ponemos en el punto de partida, pues en relación bastante mejor. Hay una cosa que suele llamar mucho la atención a la gente, también hay mucha gente que piensa que no tenéis mecánica ninguna, ¿no? Que aquello, además, es un juego random, que es muy difícil, que el RNG juega un papel importante, aunque evidentemente las mecánicas y el cerebro de los jugadores está en saber aprovecharse de ese RNG y saber trabajar con el RNG para que al final, de alguna forma, tú le restes esa importancia que tenga, y está la gran diferencia. Pero una de las cosas, y además, creo que fue un tuit tuyo que publicaste hace unos meses, que no sabía la gente tanto, son esas tremendas mecánicas y velocidad de pensamiento que tenéis que tener, sobre todo en las últimas rondas, en las que hay muchos re-rolls, hay muchas tomas de decisiones, mucho cambio, mucho cambio absoluto de la build que estás haciendo, a lo mejor en 5 o 6 segundos, esas mecánicas que, lo he dicho, parece como que no se tienen en cuenta, y TFT es un juego exigente, es decir, tú puedes, a lo mejor, leerte un libro mientras estás en las primeras rondas, pero en las últimas rondas es realmente exigente para vosotros los jugadores. No, no, sí, sí, por supuesto, es decir, lo que pasa es que esa impresión supongo que se lleva la gente porque en las dos primeras fases, pues como que no ocurre casi nada, ¿sabes? Pero es que también, es como todo, ¿no? O sea, depende de cómo te lo quieras tomar, es decir, tú puedes simplemente echarte unas partidas, jugar la compu más sencilla actualmente, que sería vaina ahora mismo, y ya está. O sea, y luego puedes ser, traigar hasta los extremos que tengas calculados los enfrentamientos, que sea para el 33% contra quien te toca, posicionarte para esa persona, prepararte ítems para esa persona, y ajustar en cada fase de la partida tú como posicionar eso, ¿sabes? Entonces, digamos que los límites te los pones tú mismo, ¿no? O sea... Ya, es verdad. Hablando un poquito de este nuevo set de Reckoning, bueno, muchas dudas, ¿no? Nos surgen a la gente que a lo mejor hemos dejado el juego hace un tiempo y pensamos en poder volver. Lo primero, que es una mecánica que Riot introduce constantemente, precisamente por esto, ¿no? Para intentar volver a captar a la gente sabiendo que con cada set vuelves a empezar prácticamente de cero. Que tienes que estudiar de nuevo, que todo cambia, que las asociaciones entre los campeones cambian, incluso a ciertas normas. Pero me ha llamado mucho la atención esta nueva tienda, que ha aparecido entre rondas. Entre rondas, ¿en qué consiste exactamente esta nueva tienda? ¿En la que puedes comprar ciertos ítems o modificar ciertos ítems? No lo he entendido muy bien. A ver si no lo puedes explicar tú mejor. Sí, no, claro. Una de las mecánicas del set sería el caos versus el orden y la otra sería los objetos sombríos. Y estos objetos sombríos son un poquito más difíciles de conseguir que otros. Entonces, siempre es un componente sombrío y un componente normal para conseguir el objeto final. Entonces, una de las formas de conseguirlo sería carrusel y otra en estas pasas de selección de ítems, que son en la 2-2, en la 3-2 y en la 4-2. Y es una mecánica que se implementaba desde el autochess del Dota 2, el original, bueno, el primero de todos, por así decirlo. En la que, bueno, pues a mí personalmente me gusta mucho porque te aparecen dos ítems, normalmente uno shadow y otro normal, y le da mucha variedad al juego. Y sobre todo, la sensación de que participas más. O sea, a mí al menos me gusta por eso que te hace más... una sensación más inclusiva en la partida, ¿no? Porque muchas veces era como, bueno, pues ya está. Me han tocado estos ítems y fin. Pero ahora como que tú participas muchísimo más en todo eso. Y me mola. Es un poquito restar valor, ¿no? A ese RNG que decíamos al principio. Una cosa que sí que he leído es, sobre esta batalla, el caos y demás, estaba Garen y Darius, como que había gente que pensaba que Garen y Darius iban a ser personajes básicos, ¿no? De cualquier composición. ¿Cómo ha evolucionado eso? Una vez que el set ya está en vivo, porque entiendo que no son tan importantes, por lo menos con los streams que he visto, ¿o sí que lo son? ¿Son Garen y Darius el eje sobre el que tienen que pivotar todas las builds? No, no. A ver, o sea, digamos que si lo imaginas como protagonista del set, no son protagonistas del set. No son... O sea, las mejores legendarias. Pero sí que son mejores que lo que esperábamos al principio. O sea, que le tiramos un montón de mierda, pero que conforme ha ido pasando el tiempo hemos descubierto mejores itemizaciones, mejores composiciones en las que llevarlo. Y cuando los tienes al todo ese itemizado, sí que son bastante protagonistas. Pero que vaya, que tú no empiezas una partida pensando esta partida es de Garen porque me apetece representar el orden, por ejemplo. Es que era lo que yo había leído al principio, ¿no? Cuando se anunció el set hace un mes, como que daba la sensación que todo iba a girar alrededor de eso, pero no, parece como que hay más dinamismo. Lara, tú tenías una pregunta. No sé qué te parece a ti. Bueno, el TFT, como siempre es un juego, la gente por aquí en el chat lo comenta, ¿no? Nosotros no tenemos ni idea de TFT porque le damos muy poco. Por eso nos hemos traído a Snuddy para que nos ponga un poco al día. Pero sí que es un juego muy entretenido y demás, pero que también es exigente para el espectador porque tienes que estar muy dentro siempre del juego y muy al día para entender sobre todo lo rápido que van los jugadores profesionales. Sí, sí, tal cual. Bueno, Snuddy, ¿qué tal? Encantada de verte otra vez y de coincidir contigo. Bueno, lo que comentabas un poco antes, ¿no? Que parece que la comunidad de España puede estar en capa caída o aunque no sigamos mucho la actualidad del TFT, pero yo he estado viendo unos datos de Doty Sports que habían sacado que desde junio de 2019 TFT tiene como unos 80 millones de jugadores y estos son datos de marzo. O sea, que imagino que se habrá incrementado desde su lanzamiento. Que la verdad son unas cifras que no están nada mal. De hecho, se había visto que en comparación a 2019 el número global de jugadores concurrentes dentro de League of Legends había aumentado un 30% gracias a TFT. Entonces, había leído que había como algunos rumores de que Riot quería sacar el TFT fuera del cliente de LoL y no sé esto por qué quieren hacerlo si de alguna forma se están beneficiando a ambas comunidades. No sé si es que quieren buscar como su propia narrativa, como que no están muy contentos con los resultados o por qué crees que quieren hacer esto. A ver, pues es una muy buena pregunta, la verdad. Yo lo he pensado muchas veces y estoy de acuerdo contigo en que que sean parte de lo mismo ayuda mucho a la visibilidad en ambos sentidos, pero que, claro, tampoco le da esa personalidad propia al juego. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, 5 sets más tarde no tenemos un modo espectador y un cliente propio. Entonces, hay mucha gente a la que eso no le da una sensación de esto es un juego individual. Siempre lo sientes como una parte del algo más importante y entonces como que no le da tanto valor a tu mismo. Así que supongo que van un poco más por ahí los tiros a nivel sensaciones, porque a nivel repercusión entre ambos sí que debería ser mejor que estuviese en el cliente. Claro, sí, a ver, quizás, no sé, quizás han intentado como esta primera fase que los jugadores de LoL se enganchen al TFT y al revés, intentar atraer ese público dual que disfrute de ambos juegos. No sé si ahora como que han visto que quieren buscar lo que tú comentas, su propia identidad, pero veremos, quizás hasta beneficie que tenga su propio cliente a TFT, ¿no? Para hacerlo como más juego como tal, sin depender de nadie más. El único referente que tenemos realmente es el del Runeterra y que yo no sé cómo le irá realmente a nivel número interno, pero a nivel visibilidad no le da muy bien y tiene su cliente, pero previo y tal. Así que no sé si es porque Runeterra llámelo a la atención, porque si tienes tu propio cliente, no lo sé, pero que es la única referencia que tengo, por desgracia. Yo creo que no les gusta que puedas usar Riot Points de dos juegos diferentes. Puede ser. Quieren sacar alguna moneda nueva como en el Valorant o el Runeterra. Yo, Sarim, de hecho, precisamente quería comentarte, hablarte un poco de esto, porque no sé si tú estás conmigo en que al principio, además, trajimos aquí a Kiles a hablar un poquito de todos estos juegos nuevos y demás y él nos mencionaba mucho que en Riot habían visto el éxito que tenía el mod de Autobattle de Dota. Yo estuve jugando, además, al Auto Chess cuando salió por separado de Dota mucho tiempo y me gustó mucho ese modo de juego. Luego el TFT, como que estuve jugando unos meses, pero no me enganchó tanto. Pero, Sarim, este fue el principio de la nueva era de Riot, pero sí que, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que daba un poco la sensación de que Riot había dicho oye, aprovechamos este momento para, ahora que se está petándolo este modo de juego, para sacar algo así. De hecho, también había rumores de que iban a sacar una especie de Among Us con el League of Legends. O sea, que como que Riot aprovecha estos momentos y al final tienes ahí un juego que lleva dos años y que tienes que trabajar un poco con él también, ¿no? Yo creo que este juego 100%, o sea, no tengo ninguna duda. Si Riot llega a saber que se convertiría en lo que se ha convertido hoy, este juego no sale dentro de League of Legends, es 1000%, vamos, es que es que ni de coña, y desde luego este juego salió dentro del cliente del LoL porque facilitaba la velocidad con la que salió este juego y el desarrollo que tuvo. Que recordemos que este juego fue que un tío borracho dijo oye, qué guapo está lo que ha hecho el Dota, yo lo voy a hacer yo, literalmente. O sea, esto fue un equipo en Riot que dijeron, coño, qué guapo está, lo voy a hacer yo. Sí, y hay que sacarlo ayer. Entonces, si tú quieres sacar un juego ayer, pum, 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 cuatro cositas, lo metes en el cliente del LoL como modo de juego y para adentro. Es imposible que supieran lo que iba a pasar porque este juego, al final, quieras que no, creo que a nivel por lo menos de público y a nivel de audiencias y tal, que sepamos, yo creo que todo el mundo lo trata como el segundo juego de Riot, realmente, aunque oficialmente es el Runeterra, ¿sabes? Ya, es verdad. Y creo que este juego le ha quitado un poco esa posición y yo no creo que nadie lo pudiera haber predecido. Para mí, tiene todo el sentido. Creo que este juego debería tener su propio cliente, debería ser su propio juego. Nadie lo trata como un mod del LoL. Creo, personalmente, que es ultra confuso que te metas al League of Legends y en tu lista de amigos salga la gente que está jugando al TFT en el mismo cliente del LoL cuando en realidad no están jugando al LoL. Y es un poco raro, ¿no? O hay gente que entra al cliente del League of Legends pero no juega al LoL, solo juega al TFT y es como... Es todo muy raro. Está claro que es una rusheada eso, que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, para mí va por ahí. Creo que el juego... Yo no lo juego, la verdad. No me mola, pero creo que es un exitazo. Lo prueba todo el mundo. Todo el mundo lo está trasteando. Y a nivel de audiencias, creo que es un juego que es muy complicado de hacer entretenido a nivel de quizás competición hardcore. Pero creo que se pueden buscar otras maneras de hacer un juego un poquito más... A lo mejor hay que buscar otra manera de verlo, ¿no? De buscar que el público se pueda divertir de otra forma. Porque al final el competitivo creo que es un poquito más lineal que otros juegos. Me parece muy complicado que un caster lo haga tan interesante o que vaya saltando entre partidas. Puede ser confuso y tal. A menos no es un juego que para el casual lo vea y lo entienda rápidamente, ¿no? Tienes que conocer cómo se juega y tal. Y creo que ahí tienen el desafío a la gente de Riot. Pero a nivel de jugadores... Tiene que ser una puta locura. O sea, estoy seguro que lo juega más gente que a cualquier juego de cartas, cualquier juego de ese tipo. Es posible. Y para mí Riot no se la veo venir. Pero oye, tampoco se vienen a la del LoL y ahí están, ¿sabes? Entonces ya está. También así que es verdad, Sharin, que al principio del juego vimos esas partidas de TFT con influencers y demás como que querían darle un aire de importancia al juego. Después se ha ido evolucionando, como tú dices, mejor de lo esperado. Y no sé qué piensas tú, Snoody, de cómo tiene que evolucionar sobre todo el mundo competitivo para moldarse un poco a esto. Porque como tú bien decías antes, y ahora si quieres hablamos también un poco del España contra Francia, las modalidades de competición son un poco troll, ¿no? Porque claro, yo como espectador que no sigue toda la competición del TFT al día, evidentemente, yo me vi a trozos el España contra Francia el otro día y digo, vamos a ver, nos interesa ganar a estos tíos. Entonces dices, joder, estamos en la misma partida, hay jugadores de los dos equipos, unos se están fastidiando a otros en el mismo equipo, decíais vosotros en el stream, tío, me acabas de putear con esto, no sé qué. O sea, como que da la sensación de que el modo competitivo es como, bueno, por hacer, un poco por las risas, porque parece como que es muy poco competitivo per se, parece un poco más un showmatch al fin y al cabo, que es lo que era, pero como que realmente luego la competición seria tiene que tener otros sistemas. A ver, sí, por supuesto, es decir, bueno, claro, el ejemplo del España versus Francia en este caso no aplica muy bien porque ya te digo, el 4 versus 4 en formato por equipo es totalmente distinto y se puntúa distinto y tal, entonces era más por la diversión, pero claro, en el competitivo como tal, de hecho nosotros tenemos muchas reuniones con ellos y tal y casi siempre que va a empezar a ser un circuito nos preguntan un poco en plan, ¿cómo os gustaría que fuese el competitivo o que os pareciera más justo? Porque claro, o sea, en un juego donde el factor relatorio influye y sin embargo quieren mantener lo interesante para el viewer, ¿qué formato eliges exactamente? Entonces hay un montón de pruebas de esto normalmente y nos pasamos varios días charlando sobre ello, pero claro, porque necesitas que sea un número de partida adecuado, que decida la calidad del jugador, que no haga dormirse a la persona que esté viendo el stream, que sea justa con respecto al dinero que se está premiando, o sea, es bastante difícil la verdad, sin duda. Es muy jodido porque es muy jodido porque además hay algo que pasa en todos los juegos que para mí es un problema que en el TFT también lo veo y como en todos lados, que la gente quiere al público, normalmente lo que más le divierte es lo más injusto y lo más random, o sea, normalmente la gente, es verdad, o sea, la gente no quiere ver que siempre gana el mejor, que la gente, que la estrategia calmada y tal, a la gente le gusta que pasen cosas explosivas, que el que va ganando de repente vaya perdiendo, que tal, y encontrar el balance ese de divertido y justo en un juego que ya de por sí al final tiene RNG, es que es muy complicado, yo no les envidio, la verdad. El TFT tiene una cosa que tiene muy pocos juegos y es la posibilidad de esos comebacks increíbles de tú tienes el 2% de vida y tu rival el 90% y le acabas ganando porque es incapaz de reventarte, a mí eso Sharin me gusta, de hecho, es una de las cosas que me gustan de los autobatter, es decir, hasta que un tío no está al 0% de vida, no puedes contarle como fuera porque cambia la bill, cambia dos cosas y de repente gana todo el mundo, a mí eso me parece bastante show, pero es verdad Sharin que si yo le pongo esto a mi novia, a mi madre, lo que sea, me dicen, quítalo, ¿no? Es como cuando pongo la fórmula 1, es como quítalo. A mí se me haría… Perdón, sí, dale, dale. Ya. También es eso. Ya, eso es verdad. Claro. Bueno, los juegos de tíos los entienden, perdona Sharin. Yo tengo que reconocer que no, y aquí igual Scooby me mata, ¿no? Pero que se me hace raro un mundo, o sea, no me imagino un mundo en un stage de gente rugiendo al ver una big play del TFT. O sea, no me imagino ese tipo de espectáculo alrededor de este juego, sino que creo que tiene que ir por otro lado más… Intentar buscar otro tipo de público o hacer… Si fuera el snooker. Sí, no lo sé, me cuesta un poco verlo… ¿Cómo son los aplausos de golf así, No, me cuesta un poco verlo a día de hoy, pero simplemente porque también tengo que decir que ha pillado en una época donde este año seguramente hubiera habido muchos presenciales, no ha podido ser, entonces lo veo un poco y recuerdo el evento que hubo del VP, aquel que hubo que… Yo estaba ahí en el público, aquel que hubo con influencers y tal y se quedó un poco rancio también y creo que el verdadero desafío del TFT yo creo que es hacerlo divertido para el espectador porque aparte el juego todo lo demás lo cumple. No sé qué opina él, igual me dicen… Sí, ¿cuál es la propuesta de los jugadores, Snoody, para que mejore el competitivo? Ya que me dices que lo estáis comentando con Riot. Bueno, es que, o sea, depende de por qué rango te vaya, o sea, el jugador más competitivo de todos quiere un suizo de una semana en la que nos pegamos ocho horas liándonos de la torta, ¿sabes? Pero es que eso no lo va a ver nadie, entonces el punto intermedio suele ser pues un digita más de competición, un par de ronditas más aquí o allá. Justamente este set me parece un buen indicativo de dónde está ese equilibrio entre espectáculo y competición porque este set no tiene tanto espectáculo y sí que tiraría más por el rumbo competitivo, de hecho, al menos en la parte de norteamericana se ha metido a tope con lo que es la escena competitiva y veremos si realmente balanceando un poquito más el juego, dando el menos de espectáculo, se hace entretenido para el viewer, te quiero decir, dentro de cuatro meses porque ahora mismo la gente tiene hype, ¿sabes? O si no es un acierto, pero que vaya, que justamente este set me parece una prueba de fuego en ese sentido y tengo mucha curiosidad por ver cómo va a progresar porque normalmente casi todos los otros sets pues tenían un factor de reggae tan alto que casi quedaba un poco igual el resto, ¿no? O sea, no sé. Ya, ya, está claro. Recordemos que incluso al principio Riot decía de que, bueno, pues que era un juego que las partidas eran cortillas y tal, que podían incluso buscarle un espacio en esos eventos presenciales grandes como por ejemplo el MSI que está sucediendo ahora, los mundiales de League of Legends, a lo mejor meter algún tipo de showmatch y demás. Eso evidentemente a vosotros los jugadores competitivos es lo que no os gusta, ¿no? Es Nudi que os pongan allí como una especie de show y que sea un partido. O sea, vosotros lo que queréis es una competición que vosotros veáis como que es fiable, ¿no? Como que el mejor es el que va a ganar, ¿no? Se tienen que acabar los showmatch y nada de eso, aunque bueno, cada vez ya vemos que hay menos y hay más jugadores competitivos y demás, pero ¿qué es lo que tendría que hacer Riot a nivel espectáculo, tú crees, sobre todo a nivel de eventos presenciales? Yo creo que por supuesto alejarlo de cualquier cosa de League of Legends en la vía de también separarlo del cliente, ¿no? Claro. Bueno, o sea, justo en mi caso la verdad que tiene un problema porque yo soy creado de contenido de competidor y valoro ambas facetas de la misma manera, pero que pienso que por ejemplo de celebridad más regularidad, es decir, si durante seis meses que hay un set solo tres semanas sirven para algo, de cara al competidor, ¿sabes? Yo lo hago de la cara competitiva, como que no sé, el resto del tiempo pues simplemente te estás echando risa, ¿sabes? Y por eso precisamente hacemos cosas como las del showmatch y pues simplemente por hacer algún tipo de evento mientras tanto, ¿sabes? Entonces, creo que por la parte norteamericana lo están haciendo muy guay por ahí y tengo ganas de ver si eso se implementa aquí al sistema europeo porque ya te digo, siento que realmente de cara al espectador, de cara al jugador, que hubiese un poquito más de actividad oficial de Riot Games, ¿sabes? Yo que sé, aunque sea en cada semiset porque ahora hay semisets, ¿no? Ahora son 5, 5, 5 y tal. Sí. Sí, un poco el esfuerzo que se está haciendo con Valorant, por ejemplo, ¿no? Eso podría trasladarse bastante bien. Bueno, no te quiero despedir, nos quedan tres minutillos tan solo sin comentar un poquito ese España contra Francia que tuvo lugar el otro día y que, bueno, por lo menos con esta última época de partidos que estábamos pegándonos contra Francia todo el rato, ¿no? Parece como que funcionó muy bien a nivel de audiencia y no sé, vosotros también, tenemos por ahí los resultados, por cierto, tú quedaste con los máximos puntos de todos, yo ya digo, pude seguirlo un poco por encima, había Manute también y demás, ¿cómo os funcionó a vosotros? ¿Perdón? Que no hace falta que pongas los resultados, que está bien. Vale, quítalos, quítalos. No, estuvo divertido, la verdad, o sea, la idea desde un principio era simplemente echarse una risa, ¿sabes? Y eso se cumplió 100%. Es verdad que los franceses nos pegaron un repaso para sorpresa de nadie en cierto sentido, ¿no? Porque tienen probablemente a los mejores jugadores de Europa y, bueno, tienen un campeón del mundo, tienen no sé cuántos clasificados. Bueno, le ganaste una partidilla al campeón del mundo, o sea, tampoco es ganable. Ya está. Automáticamente soy campeón del mundo, eso estaba claro, sí, pero... No, pero que estuvo divertido, o sea, ya te digo, era otro enfoque y nosotros pues también llevamos más rollo creador de contenido para la brisibilidad y tal, pero vaya, que no siento que sea un representativo de cómo sea realmente ese enfrentamiento y en un futuro quizá sean otros invitados por su parte o por nuestra parte. O sea, yo creo que estuvo bien. Para cómo iban los dos equipos, pienso que no nos recortaron demasiada distancia. Así que no estoy mal. ¿Notasteis un público menos hardcore del juego, más público general del que tenéis todos los días? Porque yo, por ejemplo, pues vi esto y no veo, a lo mejor tanto TFT no veo, esto me interesó, dije voy a mirar a ver y efectivamente cómo nos parte la cara, ¿no? Pero notasteis un poco de ese auge de gente que decía, oye, voy a echar un vistazo a ver si aquí a los franceses también les ganamos. No, no, sí, por supuesto, además el sentimiento de ese nacionalidad, mira que yo, por ejemplo, ni siquiera soy español de nacimiento, pero en el momento que incluyes España versus Francia, de repente ya hay un montón de gente que es que, aunque ni le importe TFT, lo va a ver, ¿sabes? Eso es maravilloso. Por supuesto, inflación de números y tal, pero mola, no sé, mola por el tráfico que en general, ¿no? Está muy chulo. Porche. Sí, igual habría que hacerlo. Bueno, Sudi, pues te dejamos por aquí, que bueno, creo que has cerrado el streaming ya, pero gracias, porque sabemos que estabas ahí todavía en directo con tu gente, ha sido un gusto tenerte por aquí, un placer, y oye, adelante, tienes un nivelazo en TFT, lo sigues demostrando. Nosotros tuvimos a Banute por aquí que vino, no sé si te acuerdas, en un momento en el que era malísimo y dijo, me voy a poner a tope y realmente, oye, ha mejorado bastante el muchacho, no está al nivel de los grandes, grandes, pero a lo mejor también te damos suerte a ti y esperamos que sea así y que puedas conseguir seguir con tu carrera en TFT y que nosotros lo veamos. Gracias, Sudi. Pues nada, muchas gracias y que os lo veáis y muy bien, un placer haber estado por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!